Buenas tardes, seguimos cosiendo en nuestro sede de baño en Capitonín, ahora estoy cosiendo ya el microondas, me falta ya cortar lo que me sobra, porque como les dije, el sesgo es chico, no tengo sesgo grande, entonces hay que cortar lo que sobra acá, un poco sin cortar el verde no de acá, entonces como les dije, ustedes tienen que tener listo ya toda la parte, porque ya después no van a poder hacer nada, miren por qué, yo la puerta también lista, porque ya no van a poder hacer nada, miren ya está la puertita todo listo, y luego lo he hilvan a todito, ya, y la puerta también lo he colocado, va encima, miren como ven, lo he puesto encima, acá abajo está la otra pieza, listo, entonces lo ponen encima, y luego ya cosen con el elástico, digo con el sesgo, toda la parte de arriba ya, van a unir las piezas, listo, acá también está encima, miren, esto queda encima, la puertita va encima de la parte de atrás, ya, eso tengo en consideración, ahora, una vez que ya coloca todo el contorno con sesgo, voy a cortar esto que me está sobrando, porque no es muy grande, no, entonces lo voy a cortar, y luego ya lo voy a coser, no, de esta forma, listo, luego, y ahí ya vamos, esto prácticamente ya está acabando, porque ya solo tengo que coser esto, y ahí se acaba, ya también terminé de hacer la, la olla rosera, como les dije, primero ustedes tienen que habilitar toda la faldita, la medida, y ahí le coloca un sesgo, o si no, si no quieren, pueden ponerle sesgo también en la parte de abajo, en este caso le he puesto yo una cinta, encaje, encaje, ya, y aquí ya su sesgo, y ya está, entonces lo cierran, y ya dividen en cuatro, tanto, esto lo dividen en cuatro, y su tela, en cuatro lados, y para qué, para que todo recogido sea uniforme, ya está, esto está prácticamente, está acabado, y luego viene, ya lo cosí también, miren, ya cosí el, la gallina porta huevos, o porta pan, como quieran, ya lo cosí, antes de ponerle el sesgo, yo he colocado mis alitas, ya, mis alitas de esta forma, lo cosí, mira, desde esta punta hasta aquí, las alitas, de esta punta hacia aquí, acuérdense, que la, esta parte más ancha, es el, la cabeza, y ahí, lo más delgado, de la punta a la otra es, es la parte de su rabito, de su cola, ya entonces, ustedes van a colocar, en la parte más ancha, en la parte más ancha de la, de la gallinita, pues no, porque este es su, su ala, entonces, entonces, la parte así me ovalaba para abajo, como que, tira para arriba, así, no sé si han visto una gallinita, entonces su alita va así, bueno, entonces, este lado, si no han cortado todavía, en el terry, en el terry, el terry es el que les va a guiar, para, porque estas dos alitas, las dos tienen que ir, miren, acá así, ve, así, entonces, ¿qué pasa? en el terry, mira, la alita, miren, la alita va así, ve, la parte más ovalada, hasta abajo, y del lado de la, seguían por el lado de la cabeza, en el terry, es donde ustedes tienen que sacar, como son dos piezas, una de un lado y la otra del otro lado, para que les salgan los dos lados diferentes, si no les sale igualito, y ya puedan colocar, la colocan, lo cortan, lo cosen igual, hacia aquí, yo lo cosí de aquí hasta aquí, ya, entonces, una vez que han cosido las alas, ustedes recién van a colocar el sesgo, miren, así como yo he hecho, ahora voy a colocar sesgo por todo este contorno, y luego lo voy a doblar, más o menos, a un centímetro y medio, un centímetro, así, y voy a colocarle por aquí, un, una vez que pongo el sesgo locoso, y voy a colocar un elástico, para que la gallinita, que ahí, ustedes pueden colocar su panerita allá adentro, o los cortahuevos, y sacan por este lado, ¿no? Y, ya saben que tienen que hacer a mano, con punto gestón, la cresta, el pico, y son tres piezas, que les he mandado, ¿ya? Esas tres piezas a mano, y mañana vamos a terminar esta parte, y la licuadora, ya lo hice también, y esta es la puertita, como les he editado una medida, una medida, no me acuerdo cuánto mide, pero es la medida, ustedes en, no van a juntar, ustedes la puertita, le dan un ovaladito, así como yo lo he hecho un ovalado, y esta es la puertita, uno sobre otro lo colocan, y les va a quedar así, como ovaladito, ¿ya? Y lo recogen, también partanlo en cuatro, en cuatro, en cuatro lados, para distribuir toda la tela, así como yo lo he pegado, yo también lo he marcado, tengo que sacar los hilos, que ilvanado, lo he marcado, y así de esta forma, me queda ya todo recogido, y le he colocado, aquí para cerrar, porque yo les he dicho, cuando ustedes han cosido el sesgo, ustedes aquí me han hecho un piquete a la tela, para que el sesgo pase, pase y se venga para acá, así, este tiene que venir para acá, y el otro, de esta forma, se va para ese lado, y para cerrar ese huequito que hemos cortado, ya cerramos, le ponemos un, yo le he puesto este, para jalar, para colgarlo, ya, entonces, ya con esto, ustedes, si quieren, le pueden poner también, en esta parte, le pueden poner sesgo, o lo pueden colocar un encaje, como yo lo he colocado, ya, no tengo otro más encaje, si no le hubiera puesto otro color, es lo que tengo, entonces, ya, bueno, para el modelo, para que ustedes se guíen, así, ya saben que aquí le hacen un ovalado, a la tela, y cosen, colocan su encaje, entonces, para mañana, esto ya está acabado, la licuadora ya está acabada, ya, miren como ha quedado, solo me falta limpiar ahora la tela, o sea, limpiar todos los hilos que ilvanado, he sacado, sí o sí, esto tienen que ilvanar, porque, no cuadra, sino, esta parte, ya, miren, ya tengo esta parte, ya, me falta terminar la gallinita, y, ya está el microondas, también ya está, listo, lo hacemos un lado, solamente me falta, yo voy a hacer a mano, para mañana tarea, a mano hacen todo el pico, la cola, y la cresta, la cresta, el pico, y los aretes, me hacen a mano, ya les he dado unos moldes, está ahí, y, esto me falta, vamos a colocar mañana, y mañana coloco el, el elástico, y, ya, y esta parte del microondas, solo ya me falta cortar y doblar, y con eso estamos acabando, mañana terminamos, gracias. Adiós.